El ministro de Energía, Durismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado este miércoles que sólo los socialistas han respondido a la propuesta del Gobierno sobre la nueva financiación del bono social eléctrico dirigido a los colectivos más vulnerables y ha criticado que ningún partido haya realizado aportaciones. En cuanto a ayudas sociales, que son las más importantes, porque evidentemente estamos hablando de la gente, estamos hablando de 1.300 millones de euros y 3.500 trabajadores del año 2011 al año 2015 y en este año 2016 ya llevamos gastados 227 millones con 700 personas más y con una prejubilación de unos 27.000 euros brutos al año para personas de una media de 47 años. Yo no creo que es precisamente dejar tirada a la gente a hacer este tipo de opciones. En declaraciones a los medios en el Congreso horas antes de reunirse con los dirigentes parlamentarios del PSOE para cerrar el pacto sobre el diseño para la nueva financiación del bono social eléctrico que será financiado por el 100% de las comercializadoras, Nadal ha criticado la inacción del resto de los partidos políticos.